Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en este foro de la sociedad civil, que creo que es un espacio de debate imprescindible para afrontar los retos y desafíos de estas relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Creo que estos tipos de encuentros deberían ser habituales para el diseño y implementación de las políticas públicas. Y es fundamental que exista esta retroalimentación entre los procesos decisorios. Como ocurre, por ejemplo, con los diálogos de la Unión Europea de la Juventud. Después de ocho años sin celebrarse la cumbre USLAG, la Comisión Europea ha querido reforzar este evento con la nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y en esta hoja de ruta, como suele ocurrir con este tipo de estrategia, se han priorizado las relaciones económicas. Y aunque es cierto que entre las prioridades también hay espacio para la transición ecológica, los derechos humanos o la democracia, no es menos cierto que en esta parte del Atlántico, en nombre de todas estas palabras, en muchas ocasiones se hace justamente lo contrario. Por esta razón principal, creo que este foro es fundamental y importante como punto de partida. Esto tiene que continuar y los movimientos sociales, la sociedad civil, tienen que estar como observadores y vigilantes de todas estas políticas que se van a acordar. La sociedad civil siempre exige que sus conclusiones y las recomendaciones se conviertan en hechos. Por eso queremos que las inversiones de la estrategia Global Gateway en América Latina y el Caribe, que como decía antes la representante de la Comisión, se va a hablar mucho estos días, tengan también un impacto social, un impacto social en las desigualdades sociales. No obstante, algunas ya de las críticas y propuestas que se han ido conociendo durante estos días previos, he de decir que ya han tenido impactos. Ayer, por ejemplo, la comisaria europea, Urpilainen, se comprometió a crear las bases para un seguimiento multiactor sobre el cumplimiento de los acuerdos de los procesos de la Unión Europea, CELAC. Creo que este punto es muy importante, significa también que hay una voluntad de escucha. La participación de la sociedad civil resulta fundamental hoy en día para definir las soluciones frente a la crisis climática, las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales o las violencias machistas. La renovación de esta agenda biregional tiene que corregir los errores del pasado. Por eso llevamos ocho años sin celebrar esta cumbre. Y dejar atrás la mirada eurocéntrica, una mirada extractivista y una mirada de dominación. Y cambiarla sobre todo por un principio de reciprocidad, o como decías, de construir juntos. Los acuerdos comerciales y las inversiones tienen que respetar el medio ambiente y los derechos humanos. La Amazonía es el pulmón del planeta y no puede ser objeto de mercadeo en los futuros tratados de cooperación que se firmen entre la Unión Europea y la CELAC. El reto de la transición ecológica es el reto de este siglo, es el reto de todos. En Europa la apuesta por un cambio en el modelo energético y por las energías renovables ha sido siempre y ha sido últimamente un cambio destacado. Sin embargo, los acontecimientos con la pandemia o la guerra de Ucrania han frenado estas expectativas. No obstante, creo que es importante destacar que la lucha de la juventud en torno a la emergencia climática está siendo determinante para que este asunto no se apague. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea representa una oportunidad importante en este sentido para establecer estas nuevas relaciones entre las dos regiones y no darse más la espalda como ha ocurrido durante este tiempo. En el Instituto de la Juventud hemos querido contribuir en este asunto impulsando las relaciones con los responsables de juventud del otro lado del charco. Hemos empezado a crear redes, intercambiar prácticas y aunque la propuesta todavía es tan fácil inicial, estamos fundamentando la necesidad de una celebración de encuentros bieneales sobre juventud en el marco de la USELAC. Creemos que esto puede permitir la mejora de la coordinación de las políticas públicas en materias transversales como la vivienda, el trabajo o la igualdad de género. Por último, quería finalizar mi intervención destacando que ayer en los grupos de trabajo de juventud las recomendaciones reflejan todos estos sentidos del feminismo o del ecologismo y se notan las demandas. Y también pude ver lo mismo en los debates. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, una propuesta para mí muy interesante, la del pacto de cuidado biregional, que destacaba algo básico como que todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, pero estos no pueden seguir recayendo sobre los hombros de las mujeres. Por último, y no me extenderé mucho más, en este último día del foro estoy seguro de una cosa, y es que los debates y los intercambios de experiencias seguirán enriqueciendo las propuestas de mañana. Muchas gracias.